Distancia hiperfocal episodio 46 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más, como ya viene siendo habitual, está conmigo Sandra Ballaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faka. Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, Rafa, muy bien, ¿todo bien por aquí? Ya vale. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar, si te parece, del elemento humano en fotografía de paisaje y también vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos vas a traer tú dentro de un ratito. Pero antes de empezar, vamos con las fechas del próximo taller Costa de Cantabria que voy a impartir los días 25, 26 y 27 de octubre. Recordad que son plazas limitadas. Si os apetece acompañarme, podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Distancia hiperfocal, episodio 46. Como ya os comentaba antes, vamos a hablar del elemento humano en fotografía de paisaje y os vamos a dejar todas las notas del episodio en mi blog, rafairusta.com barra episodio 46. Bueno, a ver, la verdad es que muchas veces cuando fotografiamos grandes paisajes nos enfrentamos a escenas, digamos, espectaculares, ¿no? Y no siempre nos resulta fácil transmitir esa sensación de debilidad, por decirlo de alguna forma, al vernos o al sentirnos tan pequeñitos y tan insignificantes ante lo que tenemos delante. En estos casos, hay un recurso que incluye al elemento humano en nuestras composiciones como método para añadir una dimensión extra a esa imagen. De paso, también ayudar al espectador a entender la escala real del paisaje que queremos transmitir o que queremos fotografiar. Bueno, esto es aplicable tanto en fotografía de paisaje como, por supuesto, en fotografía de viajes, que quizá tú, Sandra, puedes hablar más de esa faceta y de esa parte, ¿no? O incluso de la fotografía de calle, que tú también tiendes a practicar, obviamente, mucho más que yo, porque yo no lo hago. Sí, es curioso. Sí, sí. Sí, perdona, perdona. No, no, sigue, sigue, perdona. No, 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 era para darte paso a ti. Ah, vale. No, iba a decir que es curioso porque cuando, digamos que empecé a hacer fotos de forma un poco más seria, entre comillas, por supuesto, porque esto de hacer fotos en plan serio, eso te lo dejo a ti. Sí, pues yo estaba un poco obsesionada con el tema de que no saliera nadie en la foto, que los espacios siempre estuvieran desprovistos de gente, intentar que aquel espacio que estuviera fotografiando estuviera en el estado más puro, entre comillas, que pudiera ser. Y, claro, evidentemente era muy frustrante porque lo conseguía una de cien veces, porque al final es complicado, sobre todo cuando estás en ciudades, pues ir a, yo qué sé, una estación de tren, por ejemplo, y conseguir que no haya nadie, pues es complicado. Se puede hacer yendo a horas intempestivas o bien clonando a gente en Photoshop, pero es bastante difícil. Y con el paso del tiempo me di cuenta de que en realidad lo que le daba más realismo y más personalidad y más vida a esos lugares, pues precisamente era el incluir a la gente que estaba ahí. Y entonces, ya digo, es muy curioso porque conforme ha ido pasando el tiempo, en mi fotografía ha habido cada vez menos gente, de menos a más gente. Que también, dicho sea de paso, me ha venido bastante bien esta evolución porque como cada vez somos más viajando, cada vez hay más hordas por todas partes y cada vez es más difícil encontrar un sitio en el que haya relativamente poca gente y que no haya palos de selfie y gente haciendo el imbécil para sus fotos de Instagram y ese tipo de cosas, pues la verdad es que, bueno, pues al final realmente he conseguido mi propósito que es captar los sitios en su esencia, que es atiborrados de gente. Todo esto en clave de humor, evidentemente, para introducir un poco el tema de hoy, que es como tú bien decías, el tema del elemento humano en cualquier tipo de foto. Realmente no solamente en foto de paisaje, sino también, como tú decías, en otras disciplinas, pues en foto de calle o en, yo qué sé, en paisaje urbano también, por ejemplo. O incluso, pues no sé, a veces en, no sé, se me ocurre en foto de fauna o en, no sé, en cualquier tipo de disciplina. Y como tú bien decías, es verdad que es un elemento que principalmente se utiliza para dar escala y porque, bueno, pues todos sabemos más o menos cuánto mide una persona y cómo de alta y de grande puede ser con respecto al entorno en el que está. Pero yo creo también que el elemento humano es un, es un, digamos que es un recurso, que no me salía la palabra, con el que podemos jugar a nuestro favor, sobre todo para contar una historia y para darle más vida y más realismo a esos lugares en los que estamos, ¿no? O bien porque esa persona está haciendo algo y entonces ahí yo creo que ya se crea una relación entorno-sujeto en la cual yo creo que la persona pasa a ser el sujeto principal en lugar de su entorno y creo que ahí se crea una simbiosis bastante interesante. Y luego también para conseguir que esos sitios que pueden parecer un poco, no sé, pues carentes de vida o un poco estáticos que tengan mucho más dinamismo y que digamos que tengan un alma o un, no sé, una atmósfera un poquito, un poquito diferente. Entonces ya os digo que yo en mi fotografía que ya sé que no es ejemplo de nada y que ya sé que no, que siempre decimos que, bueno, que cada uno tiene su estilo fotográfico y que evidentemente ni lo que hacemos Rafa ni yo tiene por qué ser un dogma de fe. Pero bueno, yo lo cuento como experiencia en primera persona por si a alguien le puede servir. Es verdad que ahora ya últimamente pues intento en casi cada fotografía pues que haya gente, ¿no? Y la verdad es que los resultados me gustan. No siempre la gente, ya os digo, es sujeto o está en primer plano o es primera persona pero creo que es un recurso bastante interesante que deberíais de, en fin, de intentar considerar incluir en vuestras fotografías quizá no siempre sino cuando la situación lo requiera y también para dar un poco de versatilidad y un poco de, ¿cómo diría? Pues de otro toque a vuestra fotografía y que no todas las fotos que hacéis pues sean de eso, de sitios en los que no hay absolutamente nadie que sí que es verdad que el paisaje puede ser espectacular o el edificio o el espacio o el sitio que estéis fotografiando pero bueno, que siempre puede ser pues eso, un elemento disruptor que aporta algo a la imagen y a la historia que queréis contar. Bueno, yo quería añadir un par de cosas. Bueno, lo primero, hay algún truco que se puede intentar en ciertas localizaciones como tú antes comentabas, es que claro, al final nos toca clonar gente. Bueno, hay algún truco siempre que las personas en este caso vamos a hablar de personas, siempre que las personas no estén quietas y es usar un filtro de densidad neutra de cuantos más pasos mejor porque de esa forma todo lo que se mueva por delante, insisto, si no se queda estático no sale en la foto. Podéis hacer una prueba en una estación, usar un filtro de 16 pasos, 20 pasos y bueno, veréis que ya digo, si no hay una persona con un traje rojo que se queda parado en medio vais a tener una fotografía sin gente. Podéis hacer la prueba o bueno, o más fácil, os ponéis en un típico puente de una autovía que están pasando coches continuamente y bueno, si hacéis una exposición larga durante el día lo más larga que podáis, vais a ver que la carretera sale limpia, no sale en coches, eso como truco. Y luego, a ver, yo quería añadir, cuando hablamos del elemento humano, para mí no solamente meto en ese saco a las personas, sino también meto elementos que nuestro cerebro puede interpretar. Y por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, yo hice una fotografía en Monument Valley en la que se ven bueno, varios vehículos que están circulando por unas carreteras que van por el interior de esa zona de ese paisaje y claro, el cerebro ya tiene ahí un punto de referencia y con ese punto de referencia puede hacerse una idea mucho más clara de la inmensidad del paisaje que estamos viendo. Entonces, ya digo, me gustaría dejar, por lo menos en mi caso, dejar claro que no solamente tenemos que hablar necesariamente de personas, sino que pueden ser incluso edificaciones, una casa bueno, una casa es más difícil de saber realmente el tamaño que tiene, porque puede ser una casa más pequeña o una casa más grande, pero bueno, al final, yo ya digo, metería en esta bolsa no solo las personas sino estructuras conocidas y que el espectador pueda más o menos hacerse una idea. Ya digo, si estamos planteando una escala entre dos elementos, puede ser una casa, incluso puede ser varias casas un pueblo pequeño, un puente, en fin, una serie de elementos, ya digo, que nuestro cerebro puede interpretar y estos elementos muchas veces también ayudan, como antes tú comentabas muy bien a la hora de contar historias nos ayudan a que el espectador se pueda meter en la escena imaginándose que está, por ejemplo, pues eso cruzando ese puente o que está en ese vehículo que yo comentaba antes, si estás en medio de Monument Valley recorriendo esas carreteras. Ya digo que, o sea, me gustaría no centrar solo en el tema de las personas. Sobre lo que tú has comentado, a mí me, bueno, siempre me ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Yo siempre he querido fotografiar los sitios en solitario. Quizá es porque, en mi caso, voy buscando paisajes precisamente en los que no haya gente, ¿no? Intento eso, buscar lugares vacíos. Esto, a ver, como trabajo personal está muy bien, pero a nivel comercial, vamos a hablar un poco en este caso desde el punto de vista comercial, esto no es bueno. ¿Y por qué digo que no es bueno? Porque si tú vas a un patronato de turismo, se me está ocurriendo ahora, y llevas una colección de 25 fotografías de lugares maravillosos y geniales y no hay nadie en esos lugares, te van a decir, ya, pero es que si viendo esto van a pensar que este sitio no gusta porque no hay gente. Y lo cuento como anécdota, pero como experiencia personal, ¿eh? En este caso concreto era, como digo, un patronato turístico que ellos querían fotos con gente. Entonces, claro, había que recurrir a buscar modelos, ya sabes, típico modelo, un chico, una chica, una pareja, con el perro, con la mochila, con la bicicleta, porque necesitaban que diera la impresión de que esos sitios se estaban visitando de manera, digamos, habitual. Entonces, en estos casos, claro, tú tienes que ver cuál va a ser la finalidad de esa fotografía. Va a ser para ti o va a ser para, en este caso, para un cliente. O sea, que también hay que sopesarlo y hay que tenerlo en cuenta, claro. A la hora de introducir el elemento humano, ya sea personas de carne y hueso u otras cosas como tú decías, creo que hay una cosa que hay que tener muy en cuenta y no sé si era algo que tú tenías pensado mencionar, y es el tema de cuánto. O sea, qué cantidad de gente incluyo en una foto. Y bueno, yo creo que aquí la respuesta es fácil y difícil a la vez. O sea, la respuesta básicamente es depende. Yo creo que depende porque depende de las condiciones que te encuentres y luego también depende de lo que quieras transmitir en tu foto. Evidentemente, en una foto de paisaje con montaña, pues lo ideal sería tener a una persona. Yo qué sé, pues a una persona, no sé, imagínate enfrente de un lago con una cadena montañosa detrás, pues que solo estuviera una persona y que ya le diera escala un poco a todo. Claro, si nos vamos al típico mirador donde todo el mundo va a ir a fotografiar el atardecer, pues nos vamos a encontrar con que estamos 48 millones de personas. Y ahí va a ser un poco difícil, digamos que evitar que salga mucha gente en la foto. Pero bueno, como siempre digo y me repito, hay que intentar ser flexible, intentar sacar la mejor foto dentro de las condiciones que tenemos. Y entonces, pues yo qué sé, pues si no estás justamente en el ángulo perfecto, pues intenta irte hacia un ladito donde haya menos gente, si tienes espacio suficiente para moverte. No sé, bueno, pues intentatelas, tienes que intentar arreglar para que no salga tanta gente. Y por ejemplo, hablabas tú de modelos. Si estás viajando con alguien o con un grupo de amigos, pues siempre puedes usarlos a ellos de modelo. Y si incluso no quieren salir de frente, pues los puedes poner de espaldas. Por ejemplo, en el caso de la fotografía de exteriores en paisajes de naturaleza, funciona muy bien si la gente lleva ropa de colores muy vistosos, que llamen la atención. Pues no sé, un plumas o un cortavientos que tengan un color así bastante vivo, que siempre llama la atención. O por ejemplo, que decías tú antes, objetos inanimados, una tienda de campaña, que esté iluminada por dentro por la noche o incluso de día, que también que sea de un color llamativo. Eso en el caso de paisajes, si nos vamos a ciudades o nos vamos a, ya sea en fotografía de paisaje urbano o por ejemplo en fotografía de calle, ahí ya sí que tenemos un poco de barra libre para incluir dentro del encuadre al número de gente un poco que queramos o que podamos. Porque vuelvo otra vez a los ejemplos que ponía antes de sitios muy concurridos. Si estamos en una plaza o estamos en un aeropuerto, por ejemplo, pues va a ser muy difícil que consigamos aislar un rincón en el que no haya nadie o haya dos personas. Evidentemente el truco que decías tú de los filtros es muy válido y además funciona. Y de hecho te puedes encontrar incluso con resultados muy interesantes, porque yo es un truco que he usado y me viene por ejemplo ahora a la mente una foto que hice en Grand Central Station en Nueva York, que es la estación de trenes por antonomasia en Manhattan. Y ahí tengo un poco de todo. Tengo gente que desaparece, porque hice una larga exposición, entonces tengo gente que ha desaparecido, gente que ha dejado rastro porque no iban dándolo suficientemente rápido, y luego gente que estaba estática y que ahí ha aparecido. Entonces, bueno, al final el resultado también es interesante. Quiero decir que muestra un poco cuál es el vaivén y cuál es un poco el sentido de ese espacio público y por qué es un sitio tan ajetreado y por qué es un sitio en el que hay tanto movimiento. Y al final refleja realmente lo que yo estaba viendo ahí, que es que pues era 60 trenes saliendo a la vez, gente corriendo por todas partes, siempre con mucha prisa. Y bueno, pues ya os digo que depende un poco de lo que queráis reflejar en la imagen, pues podéis jugar con los elementos que tenéis o con los que no tenéis y entonces intentar incorporarlos vosotros, pues como decía antes, por ejemplo, pidiéndole a un amigo o a un familiar que pose para vosotros. Claro, ojo, o incluso posear tú, ¿eh? Bueno, también, claro, 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 sí, sí. Está muy de moda, ya sabes, lo del dejo la cámara, me subo a lo alto de una colina o de una roca y sales en la foto. Sí, sí, y además que me parece un recurso muy válido y que funciona estupendamente, quiero decir que aparte de la tontería y el chascarrillo que he dicho antes con lo del palo selfie y tal, pero que hay muchos tipos de selfies, que ahora parece que es que hacerse un selfie es un sacrilegio y no. Yo voy a confesar que a veces me los hago para mandarlos a través del móvil, pues para hacer la tontería, pero bueno, que hay muchos tipos de selfie y que se le puede sacar partido siempre a todo lo que tenemos a nuestra disposición. Claro. Bueno, de hecho, el recurso que tú comentabas antes de esa fotografía en la estación, al final tú lo que hiciste fue utilizar un aspecto técnico, en este caso un filtro, una serie de ajustes en la cámara, para ayudarte a contar una historia, que al final es de lo que se trata, ¿no? De contar una historia a través de las fotografías que hacemos. Bueno, a ver, puedes hacer las fotos y no quieres contar nada, pero bueno, estamos partiendo la base de que queremos contar algo y que nos queremos, digamos, aprovechar de estos conocimientos técnicos que poco a poco vamos adquiriendo para contar una historia. A ver, yo lo que tengo claro es que a la hora de introducir o de incluir un elemento humano en una de nuestras composiciones, a ver, podemos correr un riesgo y es, bueno, todo esto vaya por delante, como tú has dicho antes, que aquí no damos ningún dogma de fe, hablamos de nuestras experiencias y lo que a nosotros nos gusta, que luego cada uno tenéis vuestros gustos y podéis hacer lo que queráis. Yo en mi caso, por ejemplo, obviamente yo lo que no quiero es centrarme demasiado en el elemento humano porque al final acaba siendo el único protagonista de la escena y bueno, puede ser el caso que en algunas ocasiones sí que busco eso, pero generalmente yo lo que quiero es fotografiar el entorno y además de eso añadir un elemento, como en este caso estamos hablando, un elemento humano. Pero ya digo, a mí no me gusta que sea el auténtico protagonista y que robe, digamos, toda la escena al resto de elementos que quiero incluir. Pero bueno, esto es una decisión personal, por supuesto, no es que tenga que ser la receta como yo la digo. No, no, evidentemente. Claro, es que en mi caso intento que no se desvíe demasiado la atención sobre el paisaje que está dominando la escena. Insisto, que es una decisión mía y un gusto personal, claro. Digo esto porque lo que suele suceder a veces es que cuando metemos personas, eso, pues son el imán principal y bueno, ya sobre todo si nos centramos por ejemplo con una focal más larga y nos centramos más en ese elemento humano, pues es que al final, como digo, se acaba perdiendo esa enormidad o esa magnificencia que yo quería captar a la hora de contar la historia. Sí, lo que pasa es que a veces me reconocerás que estamos frente a paisajes que son tan grandes o tan inmensos que o te centras en un punto y en una zona concreta o al final es que se te va porque quieres abarcar demasiado y al final el que mucho abarca poco aprieta, como dice la expresión así popular. Entonces yo creo que es lo que siempre decimos en este podcast y no es por contradecirte, es solamente por hacer un apunte adicional. Al final yo creo que todo está en encontrar un equilibrio y sobre todo en intentar transmitir lo que uno quiere y en probar cosas porque oye, cuántas veces seguramente te habrá pasado a ti que has incorporado un elemento humano en tu foto que evidentemente no tenías la más mínima intención de que fuera el sujeto principal y oye, la foto te ha salido así y entonces a través de ese error te has dado cuenta de que oye, esto no es lo que quieres y pruebas otra cosa. Quiero decir que tampoco hay que tener miedo ahora de probar diferentes cosas y de ver cuál es el resultado y sobre eso ajustar, que al fin y al cabo de lo que se trata es de aprender a hacer fotos y aprender a conseguir que lo que sale de la cámara es lo que tú quieres que salga que luego te encuentras con una sorpresa y encima te gusta, pues genial pero que a veces no siempre sale a la primera. Sí, sí, no, no, y desde luego justamente el tema que tú comentabas era lo siguiente sobre lo que quería hablar un momentito porque digamos que he marcado cuatro elementos que pueden ser interesantes a la hora de incluir el elemento humano y tú justamente acabas de abordar el número uno que es añadir un punto de interés a la composición precisamente con el elemento humano porque nos añade contexto a la foto digamos que nos da un punto de enganche para ya fijarnos en la foto y luego después ir recorriendo el resto de la imagen o sea que en ese sentido como ejemplo se me ocurre ahora por ejemplo, no sé, una fotografía en la que imagínate que captas una carretera muy sinuosa y tal y está la carretera vacía claro, no es lo mismo el mismo impacto o sea, no es el mismo impacto de la foto esa carretera vacía que esa carretera con un coche o con una moto o con una caravana o incluso con un animal que esté cruzando por la carretera o bueno, un animal, no sé se me ocurre, un ciervo que esté cruzando por ejemplo por eso digo que nos añade ahí ese punto de interés sin ninguna duda claro, es interesante creo yo a la hora de incluir sobre todo obviamente personas que sean escenas en las que esa persona pueda interactuar con el entorno no sé, se me ocurre típica escena que a veces vemos de alguien mirando al horizonte que no tiene por qué ser que esté haciendo algo concreto sino simplemente dirigir la mirada no sé, la mirada hacia un punto porque al final bueno, el espectador en muchos casos yo creo que lo que hace es querer ponerse en el lugar de esa persona que aparece ahí como diciendo mía, me gustaría estar en ese paisaje y siendo yo el que está mirando hacia el horizonte yo creo que eso es interesante como digo en este caso a la hora de añadir el punto de interés que además esté interactuando con el entorno que tiene alrededor sí, ese es otro aspecto sobre el que yo también quería hacer énfasis y es que muchas veces el elemento humano sirve para empatizar o bien en solitario o bien en grupo porque es verdad cuántas veces hemos visto fotos o yo por lo menos en las que he dicho ostras, me encantaría estar ahí y claro, evidentemente si ves que alguien está ahí te va a resultar más cercano o te va a parecer más plausible la posibilidad de que tú también puedas llegar ahí si estás fotografiando unas islas perdidas en la costa de Alaska pues bueno primero puede que no sepas ni que son unas islas perdidas que están en la costa de Alaska porque si el fotógrafo no te lo dice puede que no tengas ni la más remota idea de dónde está pero si te lo dice pues obviamente yo creo que tu conexión con el lugar oye, que me estoy equivocando es solamente una no sé una percepción yo creo que puede ser menor porque lo puedes ver como algo un poco más inalcanzable y un sitio en el que pues difícilmente vas a poder llegar o vas a tener la posibilidad algún día de estar ahí pero bueno pues no sé si yo te enseño una de mis fotos del cruce más famoso que hay en Tokio que está en Shibuya pues te puedo asegurar que está de todo menos vacío y efectivamente y efectivamente es así de hecho muchas veces cuando o sea yo creo que es el probablemente es el el cruce de calles más visto en todo internet y yo cuando siempre que lo he visto he dicho ostras bueno pero esto seguro que han ido en plan en la hora punta cuando los japoneses salen del trabajo o cuando no, da igual yo fui tres veces y las tres veces estaba hasta la bola o sea y daba igual la hora a la que fue quiero decir tampoco fui a horas intempestivas o sea no se me ocurrió ir a las cinco de la mañana pero pero las veces que fui pues sí sí estaba totalmente abarrotado con lo cual eso también te da pie muchas veces a darle realismo también a las fotos y a poner lo que decía antes con el ejemplo también de la estación las fotos en su contexto y un último apunte antes de dejarte hablar porque si no se me va a olvidar muchas veces también llegamos a los sitios en horas que no son las que más nos gustaría llegar quiero decir porque muchas veces pues por por las condiciones en las que viajamos o por el tipo de viaje que estamos haciendo pues no podemos llegar a un sitio en el momento de luz ideal y en el momento en el que hay menos gente sé que siempre desde este podcast invitamos a que se haga el esfuerzo y a que se intente pero hay veces que no lo conseguimos vamos yo la primera o sea de 100 veces 98 llego en el peor momento posible cuando la luz es horrible cuando hay más gente pues por un millón de razones y siempre ya sabéis que siempre recomiendo lo mismo intentar hacer la mejor foto dentro de las condiciones que tenéis y si es cuando hay 200 millones de personas pues hay que intentar sacar la mejor la mejor foto posible sabiendo que esa era la gente que había ahí en ese momento si si eso vamos sin ninguna duda antes cuando tocábamos un poquito de refilón el tema de los modelos y demás y tú hablabas que si vas con alguien y bueno en el caso que no le guste salir en las fotos bueno pues que incluso se puede colocar de espaldas y demás pero no ya porque le guste o porque no le guste sino porque bueno ahí ya es cosa nuestra como fotógrafos tenemos que tener alguna pequeña idea o alguna pequeña noción sobre la postura del modelo vamos a llamarlo así porque claro el espectador no va a interactuar de la misma forma vamos a imaginar un paisaje como yo decía antes el horizonte tenemos al fondo y entonces la persona que va conmigo de viaje se pone frente a mí típica foto que ponte aquí te hago una foto vale pues el espectador va a ver una persona que le están haciendo una foto y ya está y tiene algo detrás pero si le decimos a la persona que justamente que se dé la vuelta claro el espectador realmente va a ver que hay una persona y que está mirando algo y probablemente vamos casi seguro que el espectador va a mirar a ver exactamente qué es o sea dónde tiene puesto ese punto de la mirada el modelo que está incluido como antes decía a la hora de digamos de que interactúe el espectador mucho más con nuestras escenas por eso digo que debemos elegir muy bien siempre que podamos claro si es con alguien que va con nosotros o incluso a veces podemos esperar el momento si vemos por ejemplo no sé típica escena de atardecer y vemos una pareja que se están haciendo arrumacos y demás bueno pues a lo mejor es bueno que estés ahí esperando un poquito para hacerle un robado en el momento que se están besando se me ocurre fíjate que ñoño me he puesto en este momento sí que a poco te pega pero bueno puede ser una escena así como muy interesante que en un momento dado despierte cierta cierta ternura entonces bueno si te parece vamos a seguir que nos hemos enrollado un poco con esto de añadir un punto de interés y vamos con otra de las sugerencias que es el punto al que yo he llamado romper patrones no sé una escena muy típica campos de lavanda estamos acostumbrados a ver yo tengo varias fotos de campos de lavanda con lo que son las hileras esos patrones que se forman en los campos de lavanda campos vacíos y de repente introducimos un elemento humano una persona bueno pues esa persona nos va a ayudar a romper esos patrones dejamos esas hileras solitarias pero como digo introducimos hay un elemento humano que también lo que va a hacer es reforzar esa composición sí tú por ejemplo has dado un ejemplo de foto de paisaje y yo te voy a dar otro ejemplo pues por ejemplo hay un templo en Japón en Kioto en concreto muy conocido que se llama Fushimi Inari que es el seguramente habrás visto también 200 millones de fotos de este sitio que es un templo en el que hay unas especies como de puertas que se llaman toris de color anaranjado o rojo y que van formando una hilera y que están puestos uno detrás de otro esas puertas o esos elementos que además son donaciones de gente que las ha financiado y que se han puesto ahí pues porque tenían un significado la verdad es que es un sitio muy chulo porque va creando unos patrones y va creando unos caminos muy interesantes cuando yo estuve ahí pues tuve la fortuna o la no fortuna de que cada vez que quería una foto con alguien interesante no aparecía nadie entonces lo que tengo son varias fotos en varios puntos pues donde por ejemplo el camino está serpenteando y entonces se ven muchas de estas puertas y yo quería pues que apareciera alguien vestido de una manera pues un poco tradicional porque es verdad que además cuando visité el templo había muchas chicas que estaban con kimono pero verás pero no en plan guiri sino porque de verdad iban vestidas y entonces iban al templo a hacer ofrendas y tal y digo bueno pues me voy a quedar aquí esperando un ratito a ver si aparece alguien lo intenté en varias ocasiones estaba sudando la gota gorda porque además en julio hacía un calor espantoso y no salió con lo cual muchas veces también cuando quieres incluir el elemento humano a veces tampoco lo consigues entonces bueno muchas veces también es un poco una cuestión de espera y de intentar a ver si te sale la foto que quieres y de romper precisamente esa monotonía que en el caso de este templo pues era toda esta hilera de puertas anaranjadas que crea un patrón súper bonito pero que hubiera estado mucho más interesante si alguien hubiera venido y lo hubiera roto a ver esto que voy a decir ahora bueno ya lo hemos repetido muchas veces cuando empezamos a grabar un episodio yo nunca le paso las notas a Sandra ella empieza prometido jamás además es una regla que tenemos porque no pero verás que se lo vamos a explicar a los oyentes pensamos que es algo que hace que el podcast sea más espontáneo y que no seamos robots hablando de una cosa que ya tenemos Rafa solamente me dice el tema del que vamos a hablar y ya a partir de eso pues yo elijo el fotógrafo que quiero y ya nos ponemos a grabar eso es bueno pues el siguiente punto que yo tenía notado aquí es que me río porque a ver el título es enmarca el elemento humano y yo las notas que yo había añadido como ejemplo digo bueno pues puedes buscar por ejemplo unas ramas de un árbol y bueno que la persona esté rodeada o enmarcada por las ramas de los árboles bueno pues me lo has puesto muy bien porque tú has hablado de esas puertas famosas entonces es que vamos estaba yo calladito digo fíjate tú que conexión ya has introducido el siguiente punto sin tener que añadir nada más si es que somos somos telepatéticos si si totalmente pues nada ese punto ya está ya está tocado además de romper en los patrones que tiene mucho que ver sería enmarcar el elemento humano lo que tú buscabas y no conseguiste pero bueno pues se trata de eso de buscar elementos con los que puedas enmarcar en este caso el elemento humano y bueno voy a añadir un último punto podríamos hacer la lista más larga pero bueno yo creo que ya nos estamos enrollando bastante que sería jugar con la perspectiva no es lo mismo a la hora de elegir el punto de vista para hacer una fotografía de este tipo cuando tienes un elemento y tú estás desde un punto de vista más alto o cuando estás a ras de suelo o incluso más abajo en la parte más baja entonces simplemente que lo tengáis en cuenta a la hora de introducir ese elemento humano que podéis jugar con la perspectiva y bueno os va a dar resultados completamente diferentes básicamente yo ya casi casi ya para terminar os voy a dar digamos tres consejos o tres variables para que tengáis en cuenta que bueno que analicéis lo primero la luz jugando con diferentes tipos de luz y con sombras también vais a poder resaltar bueno pues tanto texturas en el paisaje pues si buscáis por ejemplo luz lateral o vais a poder incluso fotografiar algunas siluetas a contraluz que también es un recurso introduciendo siluetas de personas o incluso de edificios en fin lógicamente que analicéis muy bien la composición ahí es donde tenéis que decidir qué vais a hacer con el sujeto si le vais a dar un protagonismo mayor menor en qué lado de la composición lo queréis incluir y luego eso sobre todo qué importancia le queréis dar al sujeto con respecto al paisaje queréis que robe mucho protagonismo poco que sea un apoyo eso ya es cosa ya digo muy personal porque no hay una receta mágica es decir mira pues tienes que hacerlo así igual que a la hora de elegir por ejemplo la focal que vais a usar eso ya es algo como bastante personal así que bueno como conclusión lógicamente hay muchos paisajes que ya por sí mismos tienen suficiente fuerza y en muchos casos a lo mejor no nos apetece incluir el elemento humano yo lo que sí creo que es interesante es que hagáis pruebas que al final esto se trata de eso de probar de experimentar y luego bueno pues quedarnos con el resultado que más nos gusta yo creo que añadir ese elemento humano en los paisajes puede ser una manera diferente de contar historias de conseguir unas fotografías que sean incluso más interesantes y que al final nos ayuden a crear un contexto cuando queremos contar historias con nuestras imágenes como digo experimenta y prueba que al final de lo que se trata exacto y en este sentido yo quería aportar un último apunte y es que juguemos también con los planos es decir que muchas veces nos empeñamos en que el elemento humano esté en primer plano y no tiene por qué muchas veces puede estar en el fondo puede estar en un plano en el medio o incluso se pueden combinar distintas personas o distintos elementos humanos pues distintos vehículos o tiendas de campaña o lo que queráis y poner por ejemplo una en primer plano y otra muy lejos no sé pues por ejemplo este verano he estado viendo muchas fotos de Kirguistán por ejemplo de varios fotógrafos que sigo de Albert Dross que es un fotógrafo holandés súper chulo de Ignacio Izquierdo que ya lo hemos mencionado aquí en este podcast y muchas veces mostraban donde estaban los campamentos de las creo que se llaman yurtas que espero no equivocarme las tiendas estas de campaña donde la gente se suele alojar y había veces que estaban en diferentes planos y precisamente mostraban la inmensidad del valle donde estaban haciendo el trekking o la actividad que estuvieran haciendo entonces bueno pues que juguemos también un poquito con los planos y ver un poco los resultados así es perfecto nada pues venga vamos a continuar y nos vamos a ir a la sección de viajes en distancia hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vayaure venga Sandra todo tuyo hoy vamos a hablar de un nuevo fotógrafo de viajes así que cuando quieras bueno estoy segura de que muchos de vosotros conocéis al fotógrafo del que os vengo a hablar hoy pero me parecía que su tipo de trabajo y su tipo de fotografía encajaba bien con la temática del episodio y hoy me gustaría hablaros de un fotógrafo que se llama Chris Burkhardt del cual os dejo también todas las redes sociales y su página web para que podáis ver su trabajo me cuesta definirlo como fotógrafo porque Chris es muchas cosas es un explorador es un aventurero es un orador es director de cine ha escrito un libro diseña productos es incluso profesor de yoga con lo cual pues bueno es una persona tremendamente versátil que empezó en esto de la fotografía un poco por casualidad y que bueno de hecho esta serie de casualidades y su trayectoria más bien meteórica pues lo han llevado a hacer varios tipos de fotografía no solo fotografía de viajes que yo creo que en realidad es el paraguas bajo el cual se pueden colocar varios de sus trabajos pues porque ha hecho fotografía deportiva de paisaje comercial foto de aventura y bueno en realidad yo creo que lo que caracteriza su fotografía es por un lado las ideas locas que lleva a cabo y por otro lado las localizaciones tan alucinantes en las que en las que hace sus fotos como por ejemplo pues yo que sé las islas Curiles que es un sitio del que yo nunca había oído hablar y seguramente muchos de vosotros tampoco bueno pues Chris se ha ido a estas islas a hacer pues por ejemplo un proyecto hace relativamente poco ¿no? su relación con la fotografía empieza pues básicamente a raíz de otra de sus pasiones que es el surf y bueno pues por aquel entonces él salía con sus amigos a coger olas él es californiano y de hecho lleva toda la vida viviendo ahí y bueno pues un día su novia le prestó su cámara y empezó a hacer fotos le gustó y bueno decidió que era algo que le gustaría seguir haciendo empezó a fotografiar no sólo cosas relacionadas con el surf sino pues bodas tiendas en fin empezó de forma muy humilde pero bueno poco a poco se fue haciendo un hueco en el mundo del surf y de hecho pues estuvo trabajando incluso para dos revistas bastante conocidas dentro del mundo del surf que os dejo también ahí en las notas del programa y a raíz de ahí pues lógicamente la combinación de fotografía con surf le llevó a intentar buscar fotos menos menos tradicionales vamos a decirlo así y a centrarse más en mares fríos en lugar de mares calientes y de hecho bueno pues a él le encanta fotografiar en sitios como Groenlandia Alaska Islandia donde dice que ha estado más de 30 veces en las islas Feroe en las islas Aleutianas en fin todo es todo una ristra de sitios pues de los que muy pocos hemos oído hablar y sobre los que a él y a su equipo les gusta documentarse en profundidad y bueno pues llevar a cabo una serie de proyectos o bien para marcas porque Cris trabaja para muchísimas marcas o bien proyectos personales como por ejemplo pues el una película que rodó que se llama Bajo un cielo ártico o Under an Arctic Sky de la que también os dejo ahí el enlace por si por si queréis comprarla o alquilarla para verla y entonces bueno pues este tipo de proyectos son los que hacen que su trabajo se haya convertido en viral evidentemente también es una persona que utiliza muy bien las redes sociales todas sí que es verdad que está más presente en Instagram donde tienen más de tres millones y medio de seguidores pero este digamos que su habilidad para mostrar lo que hace de una manera bastante auténtica y sin querer forzar la máquina es una de las claves de su éxito y la otra como os decía es por digamos que toda la planificación que hay detrás de una de sus sesiones primero empezó trabajando solo pero ahora tiene un equipo que trabaja con él y que lo ayuda a estudiar las localizaciones y a organizar todo lo que es la logística detrás de cada uno de sus trabajos y los resultados pues los podéis ver ya os digo o bien a través de sus redes sociales o bien en las galerías que hay en su página web y son realmente espectaculares y además son muy auténticos cosa que siempre os decimos en el podcast que es muy importante que al final tú sepas poner tu estilo y tu filosofía en tu trabajo y en tus imágenes o en tus vídeos y yo creo que eso es algo que Cris consigue de forma sobresaliente dos curiosidades antes de digamos que de cerrar un poco este espacio para que más que escucharme a mí realmente os abalancéis sobre sus perfiles en redes sociales o sobre su página web a ver sus fotos y sus vídeos porque realmente son a mí por lo menos me dejan con la boca abierta la primera curiosidad es que Cris es una persona a la que no le tiene ningún reparo a compartir las localizaciones y decir exactamente dónde han hecho sus dónde han hecho sus fotos porque él dice que bueno que hoy en día pues que no tiene ningún sentido guardar un secreto que de todas formas se va a saber dónde ha hecho las fotos y que él prefiere compartirlo con la comunidad antes que callarse y prefiere ser sincero y luego por otro lado también me gustaría destacar toda la labor de conservacionismo que hace y el compromiso que tiene con pues eso la defensa de los espacios naturales con la conservación del medio ambiente y bueno pues que él también aprovecha un poco ese tirón y ese escaparate que supone su trabajo pues para concienciar a la gente y que bueno que nos preocupemos un poco de conservar lo que tenemos y ya por último ligado a todo lo que hemos estado hablando a lo largo de este episodio me gustaría que le echareis un vistazo a todas las fotos que tiene de surfistas cogiendo olas en estos mares fríos y mares digamos polares en los que en los que él ha hecho muchos de sus trabajos veréis como realmente el uso de ese elemento humano junto con un paisaje de ensueño hace que realmente la foto funcione o sea la foto funciona porque cuenta una historia porque es una idea loca porque él la ha llevado a cabo y porque además te das cuenta del trabajo que conlleva y del esfuerzo que está haciendo la persona que está ahí bañándose a 10 grados o menos con un traje de neopreno de 10 centímetros intentando coger una ola fantástica con una cadena montañosa detrás eso es lo que realmente hace que las fotos de Chris sean únicas y que consiga gracias a su uso hábil de la inclusión del elemento humano que la foto funcione y que cuente una historia bueno Sandra quería decir 10 milímetros no 10 centímetros ah perdón no pasa nada como tú estabas con uno tuyo no te has dado cuenta vale vale gracias es que luego nos echan la bronca entonces yo lo corrijo para que no nos den el toque después en fin Sandra que nada nos has presentado el trabajo de Chris tenemos deberes ya para ver vídeos y demás o sea que nada ya no tenemos disculpa si no podemos estos días entre semana el fin de semana nos ponemos a ello ¿de acuerdo? venga bueno pues nada ya estamos casi casi tocando el final así que yo creo que ya es momento de despedirnos igual nos hemos enrollado un poquito pero bueno esperemos que os haya parecido interesante así que cuando quiera Sandra explica cómo pueden contactar con nosotros y demás pero si a la gente le encanta que nos enrollemos y si no mira hay una cosa tan sencilla como es pulsar stop claro o avanzar exactamente o nos escucháis a velocidad 2x y ya está bueno como siempre nos podéis dejar vuestros comentarios opiniones sugerencias de fotógrafos o de temas para futuros episodios pues a través de los comentarios del artículo del blog donde Rafa siempre deja las notas relacionadas con este episodio o si no también lo podéis hacer a través de las redes sociales en el caso de Rafa lo podéis contactar a través de Instagram citando su usuario Rafa Irusta y en el caso de ambos pues nos podéis citar en Twitter el usuario de Rafa es Rafa Irusta igualmente y en mi caso yo soy vaya usa va2lsa u s a eso es pues nada perfecto como siempre digo Sandra muchísimas gracias por estar aquí en 15 días otra vez nos van a tener lo sentimos pero vamos a estar aquí acechando pero que haces pidiendo perdón que haces pidiendo perdón que te echo la bronca nada pues eso lo dicho que muchísimas gracias por acompañarnos por acercarnos gracias a ti gracias a ti por dejarme venir aquí a dar la barrila nada es un enorme placer nada un abrazo fuerte y en 15 días estamos por aquí de nuevo ¿vale Sandra? claro que sí nos escuchamos en 15 días un abrazo Rafa venga gracias y bueno a vosotros como ya sabéis un último recordatorio antes de despedirme finalmente nos vemos en el taller Costa de Cantabria las fechas los días 25, 26 y 27 de octubre no os olvidéis que son plazas limitadas os dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres nos escuchamos en el próximo episodio de distancia hiperfocal buenas fotos y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto